Hola amigos de Evolution Fitness, hoy vamos a mostrar cómo se ejecuta el flexión de rodilla en aparato sentado, igual un trabajo específico para isquiotibiales, en el caso de las mujeres donde se acumula lo que es la celulitis o la piel naranja, el respaldo tiene que estar acomodado de tal manera que cuando te vayas a sentar el largo de las piernas quede justo las rodillas afuera y no demasiado salió tu pierna o tu muslo para tener una mejor ejecución a la hora de hacer el movimiento, se le baja el seguro para asegurar tus piernas y se procede a bajar el peso sujetándote pero a la vez empujando tu cuerpo hacia atrás y manteniendo la contracción al fondo con las puntas ligeramente hacia arriba para una mayor contracción, este movimiento es similar a lo que hacemos cuando hacemos curl de bíceps ya sea en predicador o parado, a lo cual se le llama una flexión de rodilla ok, se suelta el aire al final del movimiento, se toma el aire y se sube despacio, el peso siempre vamos a manejarlo con control tanto al bajarlo como al momento de extender o estirar el músculo lo de los isquiotibiales y contraemos, esto lo vamos a hacer en un rango de series de 4 a 5, de 12 a 14 repeticiones y para abrirlo alguna vez como principio podremos hacer 20 repeticiones ok, es un momento un poquito explosivo o con mayor lentitud a la hora de contraer y mantener 2-3 segundos la contracción y subir despacio el movimiento porque ahí también es la fase negativa de movimiento y también trabajan las fibras musculares ok, estos movimientos así controlados acuérdense que es lo mejor para involucrar el músculo en la totalidad de rango de todo el movimiento que implica, lo cual este trabajo también no nos permite trabajar con demasiado peso, pesos medianos a ligeramente pesado ok, y este tipo de trabajo en 6 u 8 repeticiones asegura un dolor intenso o acumulación de ácido láctico debido a la contracción intenso del músculo pero que nos va a dar mayores resultados ok, esto no es un aparato muy común en todos los gimnasios pero si ha tenido mucho auge en los gimnasios más modernos para trabajar de forma efectiva los isquiotibiales y este movimiento más común es el mismo pero es acostado boca abajo que les haya servido estos pequeños tips para tener un mayor trabajo de los isquiotibiales y dejen afuera la celulitis